Los Cofiones ofrecerán el próximo día 19 su tradicional concierto de Navidad en el Teatro Auditorio Agüime. Una cita que cuenta con una entrañable acogida del público gran canario y que en esta ocasión, con más ilusión que nunca, llegarán dos funciones, a las 18 y 21 horas, para llegar al mayor número de personas posible, al estar limitado el aforo. El concierto de Navidad de Los Cofiones se configura como una actuación especial para cerrar un año difícil y complicado para la sociedad y con las esperanzas puestas en que muy pronto podamos volver a nuestras vidas con total normalidad. El repertorio de la conocida agrupación en el concierto de Navidad, incluido en la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento, estará integrado por los temas clásicos de estas fechas, así como canciones navideñas de diversos puntos del mundo hispanoparlante, además de aquellas otras nuevas composiciones y los éxitos de siempre, que darán forma a un espectáculo que recoloca al grupo en la onda de las estéticas más actuales y de futuro, y como siempre, con el imprescindible y contundente sonido gofión. Las entradas al precio único de 15 euros se podrán adquirir en la plataforma www.entrees.es.